¡Hola, gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vidisodio de Heires, donde ahora tenemos un arma de fuego, típicas de la antigua Grecia. Y vamos a ver de qué coño va el coso que ha aparecido ahora en nuestra ventanita de huir. Ventan y puerta. El pacto. Aviso, ¿no? Bueno, tal vez son tus ataños que el señor Hades se ha abierto obligado a ofrecerte un pacto de castigo. Funciona de la siguiente manera. El pacto te dificulta cada tentativa de huida mediante diversas condiciones nefastas. Cada condición nefasta que haces aumentará la cantidad de calor de tu barra de calor. Cuando tu barra de calor esté llena, puedes llevarte valiosos premios. Ganarás un premio es la primera vez que retes al jefe de cada región del inframundo mientras tu barra de calor está llena. Si logras escapar, podrás ganar más premios siempre que subas el umbral de calor. Ojo, puedes conseguir premios por cada arma. La cantidad de calor que necesitas en... Así se lee ese símbolo. Se necesita... Que necesitas se indica por cada arma. Además, si la cosa se pone al rojo, prueba a cambiar de arma. Lore. Hola, mamá. Estoy en YouTube. Hola, hijo el guapo. Hola, joder. Bonito. ¿Cómo estás? ¿Yakian? ¿Qué tal? Los malditos chinos robaron el crédito de la invención de la pólvora de los antiguos griegos. Exacto. Agüey, pinches chinos. A ver. ¿De qué va a ver, tontónzer? Las condiciones si te atraves o escapas con tu cañón a matar un tiro. Va a ser la primera vez que utilizamos el cañón. O sea, que no sé si es lo suyo o... Vamos a ver, tópero. Plaza brutal. Tiene 1 minuto. Producción del inframundo. O si no. Producción del minuto por nivel. No. O sea, si en esto hay 1... Vale. Ya veo. Barra de calor llena y premios nuevos. Rebasada. Elijame las condiciones. Vale. Entonces... Si... Si se rebasa la barra de calor... Consigo más cosas o simplemente es... O llena o no llena. Y una vez está llena ya ponerle más cosas no tiene sentido. Ya solo por ponerme más premios. Vamos a ver de ponerle una única cosa. Todas las niveles infligen más 20% de daño por nivel. Se refiere a que en cada... A que en todos los niveles infligen más 20% o a que... Conforme vayas avanzando cada piso infligen un 20% más. Entiendo que nivel no es zona. O sea, no es sala, me refiero. Supongo que sí sería más 20% por nivel. Y entonces en el quinto nivel, digamos, sería un más 100%. Todos los efectos de... Eh, las zonas menos de la vida total. Menos 25% por nivel. Ah, vale. Por nivel de esto. Vale, 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 vale. Ya. Tiene sentido. Tiene sentido. Eh, precios 40% más altos por nivel. Los enemigos son más numerosos. 90% por nivel. Enemigos más numerosos... Creo que puedo con ello. Creo que puedo enfrentarme a más enemigos. Premios, arma, cañón. El Tartar, la Sopaná, el Anísio, el Estigia. Venga. Me siento bien de haber vuelto a la ciudad y poder volver a ver directos. Oh, maravilloso. Calas. Me alegro mucho. Vamos a darle con el arma nueva. A ver qué tal nos va. Yo intuyo que mal. Por lo que he podido probar el arma. Ahí con huesitos. Eh, no me convence nada. Uh. Uh. La última vez que sentí semejante frío fue en la superficie. ¿Pero quién? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. En el nombre de Hades Olimpo acepto el mensaje. Entiendo, joven Zagreo, que buscas trocar esa amarga oscuridad por este amargo frío. Demeter, estás vieja tía. Tía. Tía abuela. No tía abuela de tía, sino tía barra abuela. Estás un poco más vieja de lo que pensaba viendo a Zeus y aquí. De verdad que no entiendo por qué, pero te ayudaré con tus penurias. ¿Por qué no? La ayuda que puedo ofrecer es mucha y aprenderás a apreciarla enseguida, diría yo. Ok. Cuando he dicho el tema de la superficie y eso, asumí que o sería Perséfone o sería Demeter. Y Perséfone, la verdad, es que me tenía poco sentido, pero... Zeus igual, señor Madurillo. Sí, pero Zeus... Zeus al menos es el más joven de los hijos de Cronos, ¿sabéis? Pero... Hades es el mayor de todos, creo recordar. Y parece más joven que Demeter. Trabaja apreciar el más fuerte e inflige escarcha. Durante 8 segundas, víctima se garantiza un 4%. Se puede acumular hasta 10 veces. Trato corrojadizo. Coloca un cristal que lanza un láser a los enemigos durante 5 segundos. Toma ya. De 50 a 8 cada 0,2 segundos. Tu acelerón lanza una ráfaga que inflige escarcha. Lanzar una ráfaga con el... ¿Cómo sería la ráfaga? Porque el estilo cristalino me interesa bastante. Pero depende de cómo sea la ráfaga... Creo que voy a elegir esto igualmente. Vale, pero el cristal se queda ahí en línea recta, ¿o no? No apunta enemigos. Ah, sí, sí que apuntan enemigos. Perfecto. Oye, pues esto... Ojo. Demeter. Con el tiempo los mortales han llegado a temer a la gran Demeter. Primogénita entre las deidades olímpicas. Diosa de las estaciones que les trae abundancia y se las lleva. Y se la lleva, perdón. No se las lleva. No se puede llevar las abundancia. Supongo. Sí, primogénita. O sea, que supongo que ella era... La mayor. A ver, supongo que es el mayor de los hijos. Hijos masculino. Pero no... No el mayor de toda su descendencia. ¡Ja! ¡Como sienta, eh! ¿A qué jode? Vaya, igual la próxima vez vais a lanzarle rayos láser a vuestra madre. No sé, así como idea. Vale. Y esto... Diamante. Me da un poco igual. Yo lo que quiero es que me hablan. Cañón adamantino. La menos conocida entre las divinidades que hicieron frente común para expulsar a los titanes es Hestia. Diosa ermitaña del calor del hogar y de la antigua portadora del cañón adamantino es Sagrifo. Un artefacto de metal y ya más tan temible que hasta los primísimos tíos lo abandonaron tras la batalla. Pues ya sabemos de dónde sale. Todo el mundo debería saber que según el mito original Hestia utilizaba un rifle de combate contra los titanes. Un clásico de la mitología. Eso quiere decir que fue la primera hija de Cromos, sí. Cromos, el dios de todas las colecciones. ¿Qué tal tu inicio de año? Fue guapo y también usted el guapo del chat. Pues... Espera un momento que repase qué pasó en el streaming de Spiderman para decir si viene o no mal. Regular. Regular tirando a... Hice dos misiones y en ambas las cagué de una forma u otra. Pero pude ir disfrutando de Spiderman cutre o una fiesta de Halloween. Y en cuanto a mi vida de fuera de los stream, pues un poco como siempre. Solo que siendo un año diferente. El cual no es necesariamente diferente diferente. Solo otro año. Que puede ser y es básicamente igual. Por el momento al menos. Claro, que llevamos dos días. Bueno, no. Hay una gran diferencia entre 2020 y 2021. Que es que por ahora el 100% de los días de 2021 se ha caído Twitch. Vale. Pero me apetece esto. Es súper guay esta mierda. Me encanta. Joder, con el proyectil de The Matter, ¿no? Es no creo que mi internet era caca. Uf, lo siento, Judo. El dios de las coracciones y las sustancias tóxicas. Yep. Duduzco que The Matter ya te tiene en su gélida presa. No es la más cálida del clan, ¿verdad? Pero sé paciente con ella. Ha sufrido mucho. Sí, algo me han dicho. Porque Standard lanza un rayo zigzagueante al herir a un enemigo. Uh. La edad especial provocando relámpago en el cáncer cercano. Después de causar un acelerón y antes de que te golpeen. Claro que voy a elegir esto. Ay, chao, 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 chao. Siento un hormigueo. Sí. Creo que es lo que se supone que tienes que sentir. Ah, voy a pillar esto porque a querer que no me viene bien ir consiguiendo las majoritas nuevas. ¡Ah! Vale. Me parece guay. Vale. ¡Ea! Se me está dando bien esto. Dinerito para Caronte o vida. ¡Ea! Quería el dinerete. Creo que voy a ir pillando dinero para Caronte, la verdad. Que siempre es importante darle tus dineros a Caronte, la verdad. Eso se sabe, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo aquí. Que darle dinero al Caronte. Es muy importante en nuestra vida. Toma. A ver. Toma ya, daño colateral. Como a mí me gusta. Las bajas colaterales son el segundo mejor tipo de bajas. Ah, buen ricochet. Yep. Guapolvore. Guapolvore. El... Madrugador. El madrugador, ahí es. Pues no sé, no sé a santo de qué es, pero... Algún sentido tendrá, supongo. Uy. Bueno, el madrugar no es precisamente mi especialidad. Y menos... Ahora que estamos... De vacaciones. Y cuando no da vacaciones, tampoco, porque ahora como tengo clases por la tarde... A ver. Ok. ¡Hola, Demeter! Olimpo, acepto el mensaje. Te ataque estándar, es el más fuerte, inflige escarcha... A ver, está bien, pero ahora tengo el rayo. Me falta de curación, son más potentes, restaura 26 de vida ahora. Voy a adquirir esto. Que era el otro que me interesaba. Ajá. Lanzo ahí una... Una pelotita de nieve. ¿Cuál prefiero? Por cierto, voy a mirar lo primero de esto, aunque no creo que haya nada que me interesa. Bueno, oye, por 15 monedas de caronte, 20 de oscuridad. Bastante bien. ¿Por qué no? A ver, justo tienes que hacer directo cuando voy borracho. Yo siempre, hacha. ¿Qué tal? ¿Qué tal la borrachera, supongo? A mitad porque no sería agradable morir, descubrir que la mitología real era la griega y no tener las dos monedas para pagar caronte. Sería una putada. La verdad es que sí. Se ve chulo el juego. Es chulísimo. Hazme un muñeco de nieve. ¡Mira! Vale. Por ahora, me está yendo guay. ¡Ay! Mierda, eso no me ha ido tan guay. O sea, ¿os dais cuenta de que llevo toda la run sin recibir daño y ha sido decir eso? Y comerme un bombazo que me ha hecho 12 de daño, de 50 que tengo de vida máxima. Eso es lo que obtienes. A ver. ¿Has tenido un encontronazo con la Irenia Meguera? Con la Irenia Meguera, ¿no es así? No sé por qué lo leí como la pregunta. Sé un par de cosas sobre ella, aunque últimamente los de el Alimpo no nos relacionamos con los que viven en el inframundo. Tú eres la única excepción. ¡Qué maja, oye! Este ataque especial inflige más daño y deja débil a los enemigos. Lantan menos 4 segundos y infrigen 30% menos de daño. ¡Mira tu gobierno! Alcará el enemigo irán a enemigos cercanos. ¡Mira tu lanzo en proletil autodirigido que deja hechizados a los enemigos! ¡Las víctimas luchan brevemente en tu bando con más fuerza y velocidad! No creo que funcione contra Gossers, ¿no? Porque si no, la verdad es que el dúo dinámico... ¡Ojo! ¿Cómo se hacía ya? Vale, R te lo pongo ahí, menos mal. Esto está muy bien en cuestión de daño. Pero me interesa bastante ver si esto funciona contra T.S. y el Minotauro. Lo dudo mucho. No tendría mucho sentido que funcione contra T.S. y el Minotauro, pero por probar, ¿sabéis? A ver, total, algún llamamento tendré que tener. He perdido dos partidas a dos juegos de mesa distintos, así que mal supongo. Vaya, hombre. Bueno, míralo por el lado. Bueno, todavía no he instaurado un... Un régimen basado en juegos de mesa, según el cual debas ser ejecutado si pierdes en un juego de mesa. A ver. No soy especialmente fan de los juegos de mesa, pero por algún motivo parece ser, en base a lo que he dicho ahora mismo, que si instaurase un régimen así farcistilla sería con esa base. A ver. ¡Bien! ¿Alguien me regala el Tabletop Simulator? Yo tengo el Tabletop Simulator, pero... Lo que no tengo es dinero para regalarle otro a alguien. No toleraré transgresiones. Pues, bueno. Afortunadamente no me he pedido permiso para transgredir. Vaya, hombre. Me confiaba en que se hubiese quedado de antes, pero claro, no. Obviamente no. Ah, vale. Ahí está. Pues no sabía quién me quedaba. ¡Wiii! ¡Dinero! ¡Uy! ¿Dónde está esto? Eh, vale. Genera calaveras. Ok. Ya me estuve leyendo cosas de... De algunos enemigos. No recuerdo si de todos. Creo que sí. Pero por lo menos de algunos enemigos. Y oye, pues parecen gente maja, más o menos. Dentro del querer matarme y ser malas personas en vida. No todos, en realidad. Pero ya sabéis. En esta zona creo que sí. En la primera zona del juego creo que sí que... Eran ahí unos rufianas y unos zarkandiles. Todos los enemigos. Toma. ¡Wiii! Para mí. Mejor he actualizado ya esto. El cañón tiene una forma y una función más propias de la peor de las pesadillas. Encuentra las armas divinas, se han inspirado a los humanos. Afirmo con alivio... Encuentra las armas divinas, se han inspirado a los humanos. Afirmo con alivio que los mortales aún no han descubierto este atroz diseño en un arranque de inspiración para seguir librando sus guerras. Malas noticias, compañero. A ver... Te vamos a un 20% más rápido. Eso está chulo. Pero no me interesa ahora mismo. Vamos a ir con Caronte. Tengo... Sí, tengo para darle un regalito a Caronte. Para ti. Sabía que dirías eso, Caronte, tío. Pero me insisto en que te lo quedes y lo disfrutas. Qué majo es. Mirad ya lo bien que va mi barrita de amor con Caronte. Pero mírate, Caronte, tío. Qué pinta. Te noto diferente, aunque no sé bien qué decirte. ¿Te has hecho algo en el pelo? No sabía decirte bien qué es, creo que es lo que decía. Lo sabía. Con el arma que llevo, creo que pegaría bastante el de esta. Hermes, ¿qué me podría dar con este arma? Porque ahora que lo pienso suele dar cosas bastante suyas. El infame río Estigia atraviesa el inframundo, permitiendo que el barquero Caronte viaje dirigente en el reino de los mortales a las entrañas del Averno, morada eterna de numerosas sombras. Bueno, saberlo. ¿Me das permiso para trasgredir? No. Lo bueno es que mi bola metálica mutante, también llamada Metal Mamemon, ha evolucionado a Metal Garurumon y directamente a Omegamon. Madre mía. Maravilloso. Metal Mamemon. Ahora mismo no caigo en qué Digimon es ese, la verdad. Yo es que de Digimon manejo bastante menos que de Pokémon, la verdad. Me estoy pensando ver el reboot este de Digimon Adventure, a ver qué tal está. Porque he visto gente diciendo que está bien, he visto gente diciendo que es una puta basura, y en general me gustaría saber yo mi propia opinión. Creo que voy a pillar lo de Artemisa. ¿Por qué no? Como bien ha dicho el señorito. Todas las daños pueden ser críticos, te toca especiar más fuerte con 20% para bien elegir crítico. Creo que voy a elegir el 2% de crítico en todo, en general. No sé, como... 2% no está mal. Folgore, tu opinión debe ser lo que yo diga que debe serlo. Vaya hombre. Entonces ahora me tienen que gustar más los juegos antivor de... De Assassin's Creed. O el hecho de que sea tu opinión no significa que sea lo que tú digas que tiene que ser mi opinión. Porque técnicamente... A ver... Perfecto. Digime, ¿qué digas me has dicho? ¿Qué digas me has dicho? ¿Qué no te he escuchado bien? ¿El 2020? Sí, el reboot de Adventure. Bueno, el Adventure si no me equivoco es el original, ¿no? Creo recordar. Sí. Cachis. Eh, ¿qué nuevos me traes? Creo que no sé qué hemos tenido, la verdad. Si me permites la osadía, Alteza, ¿qué te trae de nuevo por estos lares? La misma historia que la última vez. Estoy bastante seguro de que esta no era en absoluto mi voz. Te seré sincero, Sisyphus. Me marcho de la morada. Ya estoy harto. Seguro que me entiendes. Quiero ir a la superficie. Otra vez. Wow, una empresa arriesgada, príncipe. Si no fueras tú quien la comete, la consideraría una locura. La verdad sea dicha. Aunque tú seas... Aunque tú estés tan loco como para sacarla adelante. Bueno, te deseo lo mejor. Que los dioses te protejan. Y me ofrece esa nación a la oscuridad. Wow, monos de caronte. Eh... Voy a pillar la oscuridad. Más de en cuenta, toma ya. ¡Oh, venga ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo pensando, ¿malo será que no consiga un óvulo antes de la siguiente tienda de caronte? ¡Pum! Y ahora que no está boxing, es una verdad absoluta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué llevante tienes que ver? El tri. Podría ser. Problema de tri. Ah, bueno. Me habría cortado más lo que quiero realmente. O sea que... Eh, qué pena. Me gustan un montón las mejoras de efecto. Es lo pinche mejor. Pero seguramente me habría dado 50 monedas. O sea que me habría quedado a una igualmente. Entonces, sin saber de la franquicia, está mal por culpa de Toy, que los obligó a sacar a cierto Diyon por vender mar demasiado pronto, pero quitando eso está guay. Ah, sí, he visto que hay gente que se queja porque aparece Omegamon demasiado pronto. Eh, como en episodio 2 o así. Que depende de cómo... De cómo sea la cosa. Esta no es meguera. En fin. Que depende de cómo sea la cosa, pues me parecerá mal o no. Porque no sé, en... Eh... En Digimon World Next Order aparece empezar el juego con Omegamon, básicamente. Y no hay ningún problema con ello. No, de repente no me... O sea, ¿os dais cuenta de que el último directo estuve a las 2 horas pudiendo poner voces agudas, pero este acabo de empezar y ya me está cortando? Supongo que depende del día. Tendría que practicar más estas cosas. Así, Omegamon es la peor temporada de todas. Igual me lo ha dicho por eso, precisamente. Por fin. Esperaba este momento, en serio. Tú debes de ser una de las encantadoras hermanas de Meguera. Creo que no hemos tenido el placer de conocernos. ¿Qué esperabas exactamente? Estoy harta de no poder hacer mi trabajo normal, sin interrupciones, sin tener que arreglar las bataduras de pata de Meguera. Tengo la sensación de que hemos empezado con mal pie. Da igual, siempre he querido matar a un dios. No tendría que conformar contigo. Ok. La Grimia Alecto. Uy. A ver si me acuerdo de... De lanzarle una bombita la próxima vez que se ponga a lanzar cosas, ¿eh? Ya. Ahí, por ejemplo. ¿De qué va el tema de la cólera que está acumulando? Porque me da la sensación de que no me gusta en absoluto. A ver... Hola, boxing, ¿qué tal? Mira, se te acabó el chocho. Imagine. A ver... Vaya, hombre. ¿Por ahora? Es que, por cierto, se me está olvidando completamente usar esto. También es verdad que debería usarlo más bien cuando está haciendo eso. ¡Oh! ¡Oh, oh! Vale Me ha dado una rote bastante buena Hay que reconocerlo A ver, pero en Xorder Tienes a MetalGare of the Moon Y a Wartanga de primeras Sí, pero Sigue siendo un poco eso, ¿sabes? Que empiezas con Digimon super tochos Y te sacas ahí a Omega Mon nada más a empezar O sea que, como digo, si está bien Si está bien implementada Su aparición Acá me ha dado una cosa que estoy hablando con Un amigo, que realmente es como En la serie original Tenía más sentido Que fuesen apareciendo poco a poco Las divas evoluciones De cara al público Porque ¿Sabes? También había que mantener esa Esa emoción Para con la gente que lo veía Pero ahora que ya Vamos conociendo bien Vamos conociendo bien De qué va el rollo Es como que no tiene tanto sentido Darle ese Ese misticismo Al asunto Que además Con el tiempo Fueron cambiando un poco Las normas de la diva evolución En la propia serie Supongo que en parte Por eso mismo Porque conforme Ya iba dejando de ser un misterio Para el espectador No tenía tanto sentido Que fuese una cosa tan rara Digamos Que pasase tan poco En ocasiones tan especiales No sé Decidieron ir cambiando Y A lo mejor Han decidido empezar Directamente Con algo más normalizado Con la diva evolución No lo sé Aún no he visto la serie Como os digo Pero Pero vamos Que si en esta serie Las divas evoluciones Son algo más De un acceso más Estandarizado Me parece comprensible Por eso Porque En vez de tener que ir Cambiando las normas Conforme se vaya asentando La La digisociedad Puede ser así Desde el principio Y Y ya está Que obviamente No Los propios Chavales de la serie No entiendan cosas Y se sorprendan Gracias por el Horse Hooded Bonito Pues eso Que los propios chavales De la serie No entiendan cosas Y se sorprendan Pero Ahí estamos Pero que las normas Sean las mismas Que más adelante O sea Digimon al fin y al cabo Fue un poco Víctima de ese rollo El típico rollo De Vale Tenemos que Hemos inventado Esta mecánica Para la serie Ahora tenemos que Introducirla Fingiendo que siempre Estuvo ahí Que eso le pasa A Inazuma Eleven En cada puta temporada A ver Al menos Los espíritus guerreros Pueden decir Eh Mark siempre tuvo uno Y es Técnicamente cierto No funcionaba Como un espíritu guerrero Pero Las pintas Las tenía un poco Ahí estamos Vale Hacen Hacen El siempre estuvo ahí Con las mecánicas nuevas Y No, no Esta gente Que era la más poderosa A la que os habéis Enfrentado hasta ahora No era de verdad La gente más poderosa Aquí lo más importante Es que Meten a Digimon Más o menos Olvidado Y respetan Más o menos Los perfiles Oficiales Mira tú que bien Toma Ah Vale Toma Ja Pringao Ah ¿Quién sigue? Vale, tú sigues ¿Este sería bastante guay? Conseguir un Conseguir mejoritas Para el Super Rasho Laser este Porque a mí la verdad Es que me flipa Junto Junto al de Poseidón Diría que el único Proyectil que realmente Utilizo en combate Ahí estamos ¡Ay! Coño No me gusta mucho El rifle No es demasiado ágil A ver Bueno Eso ya lo había dicho Ya desde el directo de ayer Antes de empezar a usarlo En serio Ya había dicho Que seguramente El rifle Me iba a poner Las cosas difíciles ¡Ea! A ver qué me da Mi colega Hermes Se supone que los espíritus guerreros Son como La evolución de eso Ya, pero es como No hay algo que haga Naturalmente Que aparezcan Es como que Es un poder Que siempre podían haber tenido Solo que antes no lo tenían Y ahora Pues lo han ido desarrollando Pero que Siempre estuvo ahí Inazuma Eleven En renta solo por los memes Son los Tienes Como juego me parece que Es un gameplay muy bueno Pero Para verlo como serio Supongo que Es mejor intensivo Sí En gameplay Me encanta O sea Sinceramente Me lo paso muy bien Jugando Inazuma Eleven La historia Es bastante Infumable a veces Pero Por Si te la tomas Si no te la tomas en serio Es buenísima Por los memes Y me encanta Lo desestructurado Que es el viaje en el tiempo En el último Bueno En el último de Go Otro mensajero del Olimpo Jefe Estoy cagrío Tómate todo el tiempo Que necesite Para venir con nosotros Otro mensaje del Olimpo Creo que he dicho mensajero Porque soy idiota A ver Volvamos a empezar Otro mensaje del Olimpo Jefe Te dice cagrío Tómate el tiempo Que necesites Para venir con nosotros Sabemos que la sender Es peligrosa Y queremos que sepas Que tienes nuestro apoyo Tardes lo que tardes Bueno ¿Qué te parecía eso? Mantener el ataque roja Hizo Para disparar Una rápida sucesión Después de sufrir daño Usa rápidamente el acerón Para recuperar Parte de la salud Que has perdido Ojo Cada vez que Que entras en un estancio Obtenas algunas riquezas Esto Esto me parece Bastante Bastante guay Y a ver ¿Tú qué me ofreces? Toma ya Pues Full HP ahora Full hijo puta ¿Dónde están los enemigos? Vale Ahí O sea Malo sería Sabéis Que Que Pierda tanto tiempo Y tanta vida Como para que no me rente Esto Por cuidado Que igual me muero Y así que no me rentaría En absoluto Vale Es que había un lanzabombas Ahí Que eran muchos enemigos Y no los podía ver a todos Dormiendo Uy Pues desde luego no Full HP no he acabado Porque entre que no Virta el de las bombas Y que he tardado un montón Porque al principio Ni siquiera sabía Donde estaban los enemigos A ver El espíritu guerrero Rompe mucho el juego La verdad Rompe en qué sentido A ver Si es verdad Que a veces Es un poco la de Cuando alguien saca El espíritu guerrero Básicamente Solo puedes enfrentar A esa persona Con otro espíritu Guerrero Entonces es un poco A veces es un poco Rollo en ese sentido Pero bueno A ver Podría ser peor Al final Sinceramente Entre que no duran mucho Y que Todo Kiski Tiene espíritu guerrero Al final Los viajes En el tiempo Del GO 2 Puede No ser especialmente Cuadrantes y estructurados Pero Son un poco Indefendibles Para bien o para mal Que por ejemplo En el Croner Stones En la cadena de partida Inicial Que daba 10-0 como mínimo Ahora hay un Cheater Madre mía Muchas gracias Muchas gracias Por esos Beats bonitos Que daba 10-0 como mínimo Gracias a Kiritus Más armaduras Y si no hay Muy polencio Aníbal En principio No olvidemos Los poderes trans Madre mía Los poderes trans Y nos suma 3 Igual Espíritu guerrero ¿Qué es eso? A ver El gran pago El ataque especial Le afecta a rayos Te deja conmocionados A los enemigos Y cuando el enemigo Te infringe daño Pues vamos a poner esto Porque Queráis que no Tengo rayos En el ataque Base Creo que me voy a llevar Esta vida Y esto ya no A tanto no A tanto no llego De consumismo Tenían que añadir Alguna mecánica nueva Y aunque está un poco Roto No rompe el gameplay En sí Al menos A ver Sinceramente No me parece Out Ok Hortia A ver Que no No recordaba Que eran Esa especie De proyectiles De piedra Y no me había fijado En que me los estaba Tirando una medusa Bueno una ¿Gorgona era la especie? Porque medusa Era específicamente Medusa De nombre Medusa Pero La especie En sí Se llamaban Gorgonas ¿No? Me parece Ay Coño Vuelve a hablar Con Con Mi tita Con mi tita Barra abuela Demeter Igual ¿Quién no tiene Espíritu guerrero? No me lo voy a entrar Ver este juego Inazuma La verdad es que Es muy bueno No rompería Si la IA Tuviera mejor uso De ellos Sí La verdad es que Eso no es Tanto culpa De la mecánica Sino de De la IA Del juego En este caso Tuve que especial Mucha fuerte Enfliger Karcha Fusión fría Tus efectos De conmoción No desaparecen Cuando los enemigos Se atacan No está mal Cuando todos los enemigos Están afectados Por el Karcha Son 12% más lentos Así se deterioran 25 K0.5 Según 2 Pero es que El Karcha Solo aplico Con el Dash O sea que Difícilmente voy a Karchar A todos los enemigos Hombre Al Al dúo dinámico Supongo Porque voy a pensar Que no funciona Si no funciona Contra base Individual Tampoco sé Si funcionaría Contra el Sotor Voy a pillar La fusión fría Es como que Mola mucho Tener poderes combinados No sé Pero si Nozuma 3 Es el mejor juego Para mí Supongo que El uso Las super técnicas Y la popularización Del fútbol No son Lo que llevo A la aparición Del espíritu guerrero Pero Juego otra vez A ver Bueno si A ver Y Nozuma 11 Es una obra Muy disfrutable A pesar de que No sea Muy coherente Y es que eso El tema de De que salgan Mecánicas Así un poco De la nada Es lo que digo Al fin y al cabo Pasa un poco Igual con Pokémon De hecho Con Pokémon Pasa mucho peor Pero bueno Que Que introducen Algunas cosas Que A veces Se No sé Por ejemplo Los ataques Z Está bien El tema de que No hayan estado Siempre Pero luego Está la mega evolución Que es la de Vale ¿Por qué? O sea En En Propio X6 Te dan un buen motivo Para que La mega evolución No haya Sido algo Conocido siempre Pero luego Se lo cargan Completamente Porque se supone Que la mega evolución Solo se puede dar En En esa propia región Por los Fenómenos De la guerra De hace no sé cuántos Mil años Creo que eran mil años Exactamente O algo así Y ya está Y en esa región Hay un aura Mística De poder Del arma Que se usó Que permite La mega evolución Pero En todos los demás juegos Pasan todas partes Y se puede Se puede justificar Con el multiverso Porque Ultra Sol y Ultra Luna Confirma el multiverso Canon En Pokémon Sí ¿Es una buena justificación? No Decir el Ah pero Como hay multiverso Podemos pasarnos el canon Por los cojones Porque simplemente Se asume Que cada juego Pasa en un universo Diferente Me parece un poco Una mierda También la cadena De partida esencial Si no recuerdo mal No hay espíritu guerrero Prácticamente Acabo Bonito ¿Cómo estás? Tiene precisamente Lo mismo Que los primeros amigos Del juego En Pokémon Marca estar mucho peor Está mal implementado Sí Pero me refiero a eso Precisamente En la implementación Es que eso En Inazuma Eleven Es como Vale ¿Y por qué este poder Aparece ahora de la nada? Pero en Pokémon Se intensifica Ese sentimiento A mi parecer Al menos Voy a irte dejando Esto de aquí Ay Es la que dispara Mira tú que bien Bueno También da el cabezador Pero Me quedo con querer La que dispara A ver Au Ouchi ouch Ahora Tú En principio Las cabezas Chiquitas Son Un tipo de Hidra Digamos Cada una Si porque se ha lanzado Volar de fuego Esta daba cabezazos Y vale Esa creo que da cabezazos También Pero El caso es que Creo que depende Del diseño Tienen un poder U otro A ver Igual que la propia Hidra Elerna Dependiendo De como sea Su craneito Tiene una habilidad U otra Que bueno Creo que Cabezazos dan todas La cosa es que Tiene un estilo de combate Que es cabezazocentric Bueno Igual no Porque eso me parece Que me salió con los guantes Igual los cabezazos Los espameas Si te acercas mucho Y es que al fin y al cabo Con los guantes Estaba siempre muy cerca Bien Tengo el El superllamamiento Pues en cuanto Me carga todas las cabecitas Y puedo hacer daño A la cabeza principal Vale Eh Era para acá eso Vale Y Queda Venga Ya te puedo hacer daño O sea que Ahí estamos Que no sé por qué No quería darle Pues creo que me he llevado Un par de hortias Si Bastante mal Con un par de hortias Por Por haber confiado Demasiado en Afrodita Joder Casi me mata A ver Yo digo que Mark Tenía espíritu guerrero El ogro que usa Para los tíos Si si Ese canónicamente Es espíritu guerrero Pero no funcionaba Como un espíritu guerrero Antes de que existiesen Los espíritus guerreros Ya una vez Una vez se afirma Se reafirma La existencia De los espíritus guerreros Ya si que funciona Como un espíritu guerrero Pero antes simplemente Utilizaba esa técnica con él Y no lo invocaba Como tal Fue algo re tonto Pues si la verdad He quedado bastante mal ahí Vale a mi me encanta Que la carta de decir Que tuviste un día duro Y vas a Puticruz Te deja escribir Pero eso luego No lo lee la carta Te deja No debería dejarte escribir Esa carta La tengo mal configurada Entonces Porque no debería A ver Tenía estando Igualmente Digimon Tamers Vesto animo Pues puede ser Aron no No recuerdo cuál es Cada uno ¡Uh! Es esto Mark Ore no estando A ver Au Me parece Muy feo Eso de que me hagáis daño En general ¡Ja! Pringao Qué fácil fuiste De engañar Oh fuck Cuidadito Con los Gatocarros Que hacen Bastante pupa Ahora es esto Lo que están De inflige daño En área Tu eres de brevemente De los enemigos ¡Wow! ¡Mumatox Sí que todo Te ha pasado Y puedo hacerte daño Incluso a ti No Todo lo que están De los busca De enemigos más cercanos Causan 10% de daño Creo que voy a querer esto Porque Madre mía O sea Que sean Taledirigidos Mola Pero esto ¡Madre! Esto se acaba de convertir En un lanzakikor De los buenos Voy a por vida Porque me va Bastante mal esto Hamakawa-Bajor Ryuto Ha tenido Un día muy duro Que ha sido ese sonido Así no es como Deberían sonar Las cartas Eso Ha sido el juego Que Hurtado a la casualidad Y ha sonado Extremadamente alto Por algún motivo Pero Hay que estar Para relajarte Eso fue el Power Madre mía El aturdimiento Por nuestra OP Toma ¡Era! ¡Uy! Un coso de mariposas Con cuidadito Que Madre hombre Confía bien Que a lo mejor Dejas en de ir A por las mariposas Al hacer eso Pues no recuerdo Por qué iba a decirlo El cuidadito Así que La La explosión No se da Al impactar Contra Mariposas Vale Muere Poso A resucitar Ahí venga ya No os dais cuenta De que soy muy pesado No os da a vosotros Esa sensación Porque a mí me la daría Si fuese tan pesado Creo yo Venga Que ya estás casi Toma Para mí Que bien me vendría A curarme un poco Realmente no se me da bien Este arma Más efectos Madre mía Eli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectos Strimulus Por navidad Ok Vale 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 Todo en orden Gente Solo fue una falsa alarma No he estado en peligro En ningún momento Lo veis A ver Cago en Vale Ya se lo queda Que de hecho Puedo dejar que te mate Esa explosióncita Vaya hombre No ha quedado absolutamente Bien Uff A ver Oh no Hemos descubierto Que los espíritus guerreras Son stands Oh no Que alguien proteja A las personas Te iba a ser De la de Es la de Gilmon Y la verdad Es que por deberla De adulto Me parece increíble Algunas cosas Que mete ¿Ah sí? Tira un muñeco de nieve Ha sido un muñeco de nieve Explotanco Maravilloso Vamos a ver Que más nos da De festito Abrazar El ataque especial Tres veces Una detrás de otra Una ráfaga De tres disparos No tienes que recargar Jamás Me gusta El ataque especial Dispara cinco proyectiles Pero cada uno inflige Menosamente Dos por ciento de daño Me gusta más así Que queréis que os diga Recargar era la peor parte Artemisa Zeus Artemisa Artemisa Pues ojo Al quitarlelo a recargar Me puede gustar Bastante más Este arma Ahora que me acuerdo Vale Lo malo de Que los ojos son molestando El que no paro de De lanzarle a ellos El especial ERTE En la convocación O el llamamiento Eso Ya está Ya se lo quedan Los pringados de siempre Au Como odio esta sala Uy Es verdad Que tengo que mataros aún O sea Tengo que remataros ¿Por qué se me olvida Todo el rato Que tengo que rematar A estos tíos Incluso Durante el propio nivel Vale No hace falta Que sigas jugando Con la presa Aquí tienes Aquí tienes Una de mis mejores bendiciones Me huerta Pero depende Totalmente del día Enlazar tu conjuro O golpear Con el estandorado especial Lanzo una flecha Guiada Con conjuro Se refiere a arrojadizo Por algún motivo Van a decir Es que es un crítico Un enemigo Otro rival cercano Está marcado Tengo que el especial Es más fuerte Un 20% de crítico Cualquier dios Te caería mejor Que Zeus Salvo quizás Poseidon En la toma plagia Los Sonen Yo-Yo Se enseña Y seguro Que las transformaciones Plagian algo Podría ser Cualquier en el que Se fusionen Pero es una forma Bastante específica De fusionarlo O sea que O es su propia Fusión original O es un plagio De algo que ahora mismo No caigo A ver Creo que voy a elegir esto O sea Creéis que no Lanzar flechitas Con cada Esto Llave O regalito Creo que regalito Me gusta llevarme bien Con la gente El factor social De este juego Me parece bastante Chachi Au Vale No reconocía Que era mi güera Si os digo La verdad Ahí estamos También os digo El aturdimiento Ah coño Había trampas De lanzar Joder macho Con razón Estaba recibiendo yo Tanto daño Que mal me está yendo Con el rifle A veces por culpa De rifle A veces 100% culpa mía Pero que mal me está yendo Con el rifle O sea Por culpa del rifle Ya me entendéis Porque se me da a mi mal Llevar el rifle El arma en sí El arma en sí No tiene culpa De nada A ver Con eso te mueres O no Porque resulta Que tu escudo También bloquea eso Maravilloso Maravilloso Deja de decirme Cosas de enemigo En directo Luego ya me lo comentar Todo Pero Ahora mismo no me interesa Por favor Dime que me cura No tiene 25% O sea Me 25 de vida Sin recuperar Vaya hombre Bueno Algo es algo Causa más 50% De daño armadura Causa La trampa Causa más 500% De daño A tus enemigos Ok Pues me voy Me iría con Caronte A ver si me puedo curar Pero Voy a jugármela Topísimo Y de todas formas Yo tenía asumido Que en esta iba a perder Y a ver si puedo mejorar Alguna cosita chula Bueno Pero lo del Mix Max Mix Max Es que hay mucho Unión en manga Que dicen Esas condiciones Como Digimon o Dragon Ball Si Pero que es eso Si Si esa forma Específica Sabéis Lo de absorber Con un rayo A A Figura 1 Y Lanzarle Luego Un rayo Con Esa misma De la misma fuente A figura 2 Y que así se fusionen Si no hay Ninguna otra obra Que hiciese eso Tan específico Tampoco veo Bueno Se fusionen Más bien que figura 2 Absorbe Poderes de figura 1 Porque la La fusión De Mierda De una Zuma Y Reven No es exactamente Equivalente Creo que es la primera Vez que garto La resurrección Con algo que no sea Un boss De hecho me parece Que es la primera Vez que la garto Antes de Teseo y el Minotauro Ahora aún me quedan Dos resurrecciones Pero joder Que delite Si que me ha ido mal Esta run A ver Quita coño Vale El aturdimiento Por lo que veo Solo es una probabilidad No sé si me decía Que era una probabilidad Y yo Lo leí mal O me decía Aturde al enemigo Y en realidad Era una probabilidad Con lo cual me mintió Yo por si acaso Me indígeno Toma 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 Si He utilizado El llamamiento Solo para que se quede Quietecito A ver Daño de ráfaga me da igual Daño de la conmoción me da igual Más 1% de crítico O más daño de la conmoción Supongo que más daño de la conmoción A ver Voy a pillar A la oscuridad Es que a la jamita me importa La verdad que ahora sí tengo cosas Más útiles para Para la gemar Pero ahora no Vaya hombre Contaba con que el daño colateral este también Le fuese haciendo daño Al ojito pero no O sea le cortase la Porque daño le hacía pero no le cortaba La resurrección Venga siguiente ¿Cuánto puedo hacer? Ahora sí Ah mierda Muy tarde Y muy mal Sí quiero Quiero hacer que le den las trampas A ver si consigo que ataque Le van cayendo rayos ahora Mierda Qué mal todo Qué patético Por Dios Bien Uff Uff Vale, todo en orden. ¡Ea! ¡Gané! ¡Uy! ¡25 oscuridad! ¡Buena la suerte! ¡Sube a nivel! ¡Toma ya! Hermes o Demeter, Hermes o Demeter... Creo que Hermes. Por cierto, aunque sea un poco spam, he sacado una traducción. ¡Solder y more world! ¡Re-digitize the code para 3DS! Si tienes Citra o la 3DS y el 3DS, los recomiendo mucho. Pues no recuerdo qué juego de Digimon es ese, porque conozco un montón. Pero si me interesa, igual le puedo echar un vistazo. He visto, bueno, comentó Kiara en su stream que ya ha salido la traducción, la fan traducción de Personatra. La última vez que miré estaba muy avanzada ya la fase de corrección. Con lo cual no me sorprendería de haber salido ya. Y mira tú que bien. Que de todas formas, finalmente decidí que jugaría la saga entera, con lo cual... Tampoco me corría prisa la traducción de Personatra, pero eso. La verdad es que este llamamiento, menos para bosses, no me renta mucho cargarlo del todo, porque... Es mejor hacer que... Que 4 veces se ponga un enemigo de mi parte, que simplemente hacerle en esta kill a 1. No, simplemente aceptar la red de esto, sino hacerle un regalito. Tengo que despreciar más rápido. Tu barra ahí viene, así que automáticamente muero 1% cada 2 segundos. A ver, desde luego no me viene mal que sea más rápido la especial con este arma. O sea, que creo que me lo voy a poner. Luego, porque ya quiero ponerle alguna mejora a la especial, o sea que conforme vaya sacando cositas... Puede acabar siendo bastante bien. Con Digimon World original, pero más pulido y siendo 3 veces... El Digimon World Redigitares normal, más o menos. Guay. El Digimon World original es el de la PS1, que no se podía completar por un bug. A ver... Yo se lo jugué de niño, pero como lo tenía pirata en inglés, pues nunca llegué a enterarme de nada. Tocas tendalas... Va más daño para el rayo... Más duración para el hechizo del llamamiento... Oh, 1% más de probabilidad de crítico. Desde luego, un segundo más para el llamamiento está bastante bien. Está tan bien, por otra parte. ¿Qué queréis que no con la ráfaga? Realmente, por cada vez que ataque yo, digamos... Estamos hablando que aumentó en 12 el daño. O sea, pasaría de 30 a 42 realmente. O sea, que puede estar bastante bien esto. Venga. Hola, Caronte. Bueno, no me voy, o sea, que de los Caronte, pero... Hola igualmente. Venga, toca el dúo dinámico. A ver qué tal se me da. Digo yo que mal, porque viendo como estoy hoy de espesito... Sí, ese es el del bug y que está absolutamente mal optimizado. Nice. Pues me alegra que haya una versión bien hecha. ¿Caballeros? Nos hemos pertruchado bien por acabar contigo, retakumal. Pese a todo, no debo menospreciar tu fuerza. Habla por ti, Asterion. Por mi parte, solo siento desprecio por este infame demonio y su retorcido estilo de lucha. Un estilo que desarmaremos fácilmente. Y ese será tu último error, Teseo. ¿Tu último error? Oh, no. Au. Ahora la pregunta es... Sí, parece que puedo hacer que... Que se os tiene entre ellos. O no. Vale, no. No, no. Me había parecido mal. Pues no, me limitaré a pegar tiros y ya utilizaré eso cuando haga los 2.500 de daño. No, no. Vale. 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 ¿Qué miedito me da cuando haces eso? Ah, otro desafío a la muerte. Bien. ¡Uf! ¡Toma! ¡Ea! ¿Qué daftú? A ver qué tal se te da el Teseo. A ver, me traen una pizza. Pizza de año nuevo. Bueno, de semi año nuevo. Que ya no está de año nuevo. Vale. Ah, vale. Creo que... Ah, está muerto. Ligeramente más muerto que yo. No mucho más, pero lo suficiente. Como para que... Ah, yo voy a llevar en la siguiente pelea y tú no. ¿Puedo haber hablado antes de tiempo? Puedo haber hablado antes de tiempo. Pero confío en que no sea ese el caso. Porque ya sería triste perder 86 de vida con lo que le queda a Teseo. ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Me vale. Como digo, yo lo... Además de que la historia estaba sin terminar porque había un bug que te impedía acabarlo. O sea, la historia seguramente estaba terminada, pero ya sabéis. Tú no podías saberlo. Supongo que habría... Digamos, modeado en PC. Seguramente había formas de saltarse a ese cabrón Z y seguir con la historia, pero eso. Yo lo jugué pirata, pero en la Play. Y... Decía yo. Eso, que la historia me da un poco igual porque como digo, lo jugué en inglés de niños sin saber inglés. O sea, ¿qué? Nada más, creo que ambos estáis igualmente muertos, pero es estar en Inframundo. Técnicamente, yo soy hijo de Hades. O sea, que estoy en Inframundo, pero no para estar muerto. Creo que el bug era solo en la versión de Europa. O de América y Europa. La japonesa estaba bien. Ah, qué guay. O de América y Europa. Lo que puedo hacer. Qué chachi, eso. O de América. O de América. a la que no traspasabas, vale. Pues mira, yo como lo tenía en inglés, a lo mejor hasta era la versión americana y si hubiese sabido inglés me lo podría haber pasado, eh, niño. He levantado porque tenía que hacer la tirada de característica de mi siguiente personaje, el Kazuru. Amy está traumatizada ya, ya, ya. A ver. Es verdad, ya estamos aquí. Sí, coño, ¿qué es ese Junke? ¿Para qué sirve? Lo quiero. O sea, es rollo... Deferto bronco. Pierdo una de mis estas al azar a cambio de... O sea, imagino que pierdo una al azar a cambio de dos al azar. Uff. Complicado, la verdad. Pero me gusta, me gusta el riesgo. ¿Qué tengo de Eferto? Vamos a ver. ¿Cómo se miraba? ¿Así? Sí. La ráfaga me sería una putada perderla. Si pierdo esto, me daría un poco más igual. Creo que tú eres de brevemente de los amigos. No es una probabilidad, o sea que... Qué feo eso. Vamos primerito con... Con la tía barragüera de meter. A ver. El caso es que se hacen con D6. Casi todas mis tiradas han sido un 6. Me cago en mi vida. Guau. Pues qué bien, ¿no? Debería verlo en este lado. Venga, vamos a ver. ¡Au! ¡Au! Vale. Es verdad, ven. No, 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 no. Vale. Se me ha olvidado de ver, ¿no? Mira, una estatua de Cerverito. Ahora que lo pienso, luego te debería de hablar con Cervero y darle algún regalo o algo. ¿Qué pone si uno en... Un momento. Ah, venga ya. ¿Dónde hay la fuente de desenvenenarse? Ahí. Trae para acá. Dejad de llenarlo todo de veneno, coño. La primera vez que vine aquí estuve comentando cómo me daba bastante igual, porque nunca conseguíais que lo pisara. Y ya solo en esta sala creo que me han traspasado. Se buenísimo en todo, menos en los estudios, que no me da ni para tener el bachillerato. Lo mejor es que tiene este juego, es... Un NPC que es Andromon con un flotador de un cirn. Es maravilloso. Pero da igual, porque... Mi tío es un... Un actor en plan... Jean-Claude Van Damme. Johnny Cage para que lo entiendan. Nice. Cuando hagas mi tío, entiendo que te refieras al tío que te has hecho, y no al tío de tu personaje, ¿no? Toma. 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 En tu defensa diría que el bachillerato es una puta mierda. Sí. Sí, mi personaje. Vale, vale. Sí, creo que te escuché ya comentar que te quería hacer un personaje así en plan Johnny Cage. Sigamos en búsqueda de Demeter. De la mamá de mi mamá y la hermana de mi papá. ¿Dónde hay pasos de antivenero? Por favor. Veneno. Ah, bueno, me morí. Que mal, se me ha dado el tarrón. Qué bonito. Lo bueno, que ya no tengo que usar el rifle, Mag. Porque la verdad es que no me ha gustado mucho. Mucho tirando nada. Plastic satir. Malitos satiros. Sí. Oh. ¿Te has tapado con esos malos satirosos? Te has tapado con esos tres preciables sátiros en el templo de Stigia, ¿eh? No me imagino la cruel agonía que te... que... de tener sobre tal vinero recorriéndome todo el cuerpo. Te traería un poco si pudiera. Hola, chaval. Pareces inquieto, chico. ¿Quieres hablar? Ah, solo conocí a la diosa Demeter, ahí afuera. Las bendiciones que ofreció delenaban el calor y la vida de todo. Pensé que ella nutría las frutas, las plantas y vegetales, pero no es que me queje. Todos los dioses y diosas son de Demeter. Demeter, ella tiene el poder de dar vida o arrebatarla. Pero parece estar más interesada en la última. Es la más anciana del Olimpo y tu padre parece tenerle un particular disgusto. No sé el por qué. Espera, estia, era la más joven. La más joven y la más mayor porque... O sea, cuando he dicho más joven quería decir la más vieja. O sea, la más joven y la más mayor por ser la primera que nació y la última que vomitó. Es cierto, es cierto. O sea, que no... No, claro, es la más... Sí, iba a decir... Iba a corregir a Aquiles, pero... Si es la más anciana del Olimpo, teniendo en cuenta que estia cedió a Dionisio su puesto en el Olimpo. O sea que sí. Estaba yo en lo cierto, en que Demeter no era la más anciana. Y a la vez estaba este señor en lo cierto, en que es la más anciana. Cada uno a su manera. A ver, ahora en la carrera he hecho al menos un bachillerato. Y sí, Bill tiene una hija, anda. Por eso estoy en grado superior. Lo serio, estoy deseando acabar la carrera para irme al FP. Que así es como se consigue trabajo, la verdad. Vamos a escuchar a este par, supongo. No lo ayudes en estos asuntos, Nikte. Debemos despreciar y aprender sus estupideces en lugar de consentirlas. ¿Estamos de acuerdo? No estamos, ¿sabes? Sí. Es tu propio hijo, al fin y al cabo. Y por tanto, tu responsabilidad. Por mi parte, estoy comprometida con este reino y esta morada. Y sigo como siempre en deuda contigo. No hace falta que me lo recuerde. Todos aquellos que nos desafiaron a mis hermanos y a mí preferirían un lugar en mi morada. Sí, preferirían un lugar en mi morada antes que pasar la eternidad en las entrañas del tártaro. Aunque no creo que la oscuridad te suponga un problema. Odio cuando se pelean. Oye, Erfeo, perdona mi brusquedad, pero tengo que preguntártelo. ¿Por qué no cantas? Eras una leyenda, tío. Nuestro músico de corte. ¿Por qué he perdido a mi musa, amigo mío? No hay más explicación que esa. ¿No ha habido momentos de tu vida en los que habías perdido el deseo de perseguir tus sueños? Supongo que sí, claro. Pero hace poco recuperé la ilusión y por eso tengo que escapar de aquí. Y me alegro de corazón por ti, amigo. Ay, ya no he tenido fortuna en mi búsqueda, pero eso ya quedó atrás. Así que aquí me tienes, ¿de acuerdo? Okidoki. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esta meguera. Podría hacerle un regalo a meguera. Que nunca le regalo nada. Por otra parte, solo tengo dos y quiero darle uno a huesos y reservarme a otro para Caronte. O sea que lo siento, meguera. Oye, esto... ¿Qué bebes, Meg? ¿Está bueno? Sea lo que sea, no se vea chata. Podría confundirlo con tu sangre. Qué bien. Bueno, entonces te dejo. Déjame sola. Qué agradable. ¿Puedo seguir hablando con ella? La próxima vez te desmembraré. Recuerdo mis palabras. Ok. Su látigo es de sobra conocido por estos lares. Y hay quienes afirman que domina el arte de la lucha tanto como yo. Conjetura que no veo necesidad de confirmar. ¿Qué me ofreces tú hoy? Una sangre de titán por una ambrosía. Una ambrosía por dos sangres de titán. Diamante por diez néctares. Néctar por cinco llaves. Un llame por diez gemas. Si no tuviese solo una... O sea, si solo me faltase una para algo que quiera lo vería bien, pero... Espero que tengáis una feliz estancia. Aunque ya no queréis vivir aquí, alteza. Y se va volando. Ah, y le podría haber dado un néctar. Pero ahora ya habrá desaparecido, supongo. Como hace siempre. Que me cae muy bien esa cabecita. Otro desafío mortal, ¿no? Bueno, preferir esto. Casi ya lo maximizo. Y después voy a ir a por lo de Caronte. De aquí nada todavía. A ver, bueno, creo maestro de armas. Escapará algún día el reino. ¿Qué viene a hacer? Empuñando cabrón a las armas. Anda. Por cuando sepa bien para qué es la sangre de titán. Me puede interesar mucho hacer eso. Por más que se me vea el trifle. Es mi cabeza waifu favorita. Sí, ¿verdad? De todas las cabezas waifus que conozco, es la mejor. ¿Qué pasa? Ya el siete por cenar en directo. Pero me han traído la pizza después de la primera hora. Y si me espero una hora entera a empezar a cenar, se me enfría un montón. ¿Qué pasa? Mi shield. Mostrar. ¿Qué pasa? ¿En blazers? ¿Pero qué rayos? Agis. ¿En el tiempo más antiguo? ¿Se llama Medu o Dusa? Creo que Dusa. Aspecto de esta creo. La escuda de Chaos se ha manifestado por primera vez. De esta guisa. Estándar de daño. Estándar y daño acelerado. Estándar y daño de acelerado. A ver si el rostro calabrílico se estremece cual anhelando hablar. Después de una invertida, tu siguiente ataque especial lanza varios escudos. Tu escudo especial se convierte en un disco de rayos. Disco de rayos base por golpe. Disco de rayos daño base por golpe. 8. Tu especial inflige daño más rápido y el escudo regresa a tus órdenes. El estándar no queda imposibilitado. El aspecto de maldito folgore ojalá tener pizza, ¿verdad? Qué asco de folgore. A ver, porque la verdad es que... Ojo. A ver, probabilidad de daño de crítico. Ataca estándar. Uh. Darle crítico de base al arco está bastante chulo. Ya decía... O sea, ¿verdad que yo ya dije que el arco es como que le pegaban bastante las mejoras de Artemisa? Pues ahí tenéis. La puedo tener de base. Mmm. Aspecto de Quirón. Tu ataque especial busca automáticamente al último enemigo que has alcanzado con el estándar. Pero reduce de 9 a 4 los... Los disparos. Tu ataque roja hizo carga E en tu próximo ataque estándar. Disparándolo al impactar. ¿Tiempo para soltar la piedra sanguínea? 10 segundos. O sea, que es como... Digamos si le atase la piedrecita a la flecha en vez de lanzarla. Pues oye, mola. Maldita pizza ojalá está el folgore. Está bien. Hola... Drago lagarto. Drago lagarto supongo que debería leerlo. No lo sé. O drogo lagarto si te flipa la farlopa, pero prefiero pensarlo primero. ¿Qué tal? ¿Qué te trae por los torlares? Vamos a hablar con mi colega que voy a suponer que sabe algo de este tema. Pues se ha pasado algo muy raro mientras no estabas, chavalote. Uno de esos chismes para las armas empezó a emitir un brillo siniestro. Lo veía por el rabillo del ojo. Tranquilo, hueso. Sea lo que sea, seguro que es perfectamente normal para un arma legendaria. Semiconsciente y aniquiladora de titanes cuyo origen se remonta al albor de los tiempos. Eso es. Esas armas... Muchas gracias por el juego de la bonar, tú. Esas armas tuyas lo han visto todo, tronco. Nos estás empilando a fondo, así que a lo mejor te están cogiendo cariño o algo. A lo mejor lo que quieras es cariño, ¿sabes? Como tú y yo. Una teoría bastante imaginativa, colega. ¿Y? De hecho... Eh, ¿no me ha dejado darte un néctar? Ah, vale, sí. No me salió el botón, pero me dejaba. ¡Guau! ¿Vas en serio, colega? ¿Has traído esto de aquí? Solo para mí es todo un detalle. No eres mala gente, colega. Gracias por estar siempre ahí para palizarte salvajemente sin pensármelo. Bien... Es lagarta. Ah, sí, lagarta. O sea, solo te llamo lagarta, ¿no? Sin drago ni drogo. Me parece bien. Vamos a ver. El aspecto de Zeul pinta chachi. Pero no me... No me convence mucho perder el ataque especial normal, la verdad. El Drek es algo aparte. Vale, vale. Pues lagarto a secar. Respecto a Kieros, después de este ataque especial puedes recuperar la lanza con un... ¡Arreón colérico! Pulsar IRIO para acelerar hacia la lanza. Uh, el tiempo que irás, amigos. Los siguientes cuatro ataques de tipo ataque sorrojero tienen más fuerza. ¡Ojo! Este ataque es giratorio y se convierte en un barrido castigador. Un enorme giratorio que causa más daño a los amigos por standard especial durante 10 segundos. Mira tú que bien. ¿Tú qué me traes? ¡Estigiana! Oye, 15% de crítico durante 3 segundos después de utilizar la especial. Y hace que ensorten la piedra sanguínea. Me da un poquito más igual. A ver. Los horas. ¿Qué me dan los horas? Este ataque especial se convierte en el corte magnético. Su atracción hace 20 el año. Este ataque especial tira a los enemigos. Luego durante 3 segundos sufren más daño por todo ataque de tipo standard o rujadizo. Y aspecto de meter. Tras conectar 12 golpes, tu procesamiento de ataque especial impacta más veces. ¿Y tú cómo ofreces? Aspecto de AERIS. ¿Feria? Durante 4 segundos después de absorber la explosión de tu ataque especial inflige más daño y después de recargar manualmente tu siguiente proyectil tiene más potencia. Me interesa poquísimo. A ver, creo que voy a ir un poco por el arco, ¿eh? Mejora... ¿Cuánto me da si mejora el aspecto de zagreo? Vamos a ver. ¿Más 3%? Ojo, pues no sabía que me lo podía enseñar así. Esto es que, claro, no uso el ataque estándar del escudo. O sea, que realmente es como que me da un poco igual esto. Esto está bastante bien y lo estaría más si utilizase la invertida de vez en cuando. Y esto es como que me hace perder el... El especial, con lo cual... Casi que va a ser este el que me interese más, ¿eh? Daño, alcance y velocidad de ataque especial. Que por cierto, esto me da también más alcance. Pregunta. Oh, probabilidad de esquivar. Ojo. Ojito. Bueno, claro, esto realmente ahora mismo son skins que me dan habilidades y luego aparte las puedo mejorar. Ahora bien, ¿cuál me interesa más? El aspecto de Aquiles es como que me mola mucho. Luego el de Hades. Hemos dicho que es el barrido castigador este. Que en principio ahora le has dado más daño una vez con esto. Pero la verdad es que el de Zagreos, sintiéndolo mucho, lo de poder aumentar el rango me llama un montón. Bonificación de velocidad y ataque... Y alcance del ataque especial. Oh, del especial. Vaya hombre. Podría haberlo leído mejor antes de regastarme los puntitos. Para acabar en Twitter, no se forma de usar. Madre mía. La gente. Sé que ya la he cagado y ya he invertido sangre de titán en la lanza. En plan, buah, me flipan todos. Podría empezar a ver de usarlos un poco. Pero. Podría. Por ahora es capaz de tu entendimiento. O sea, que es todo. ¿Por qué en todo se escapó a mi entendimiento el cuarto? Porque si fuese solo en algunos entendería que a lo mejor... No me saldrá. Es cosa de que aún no conozco a la deidad que representa ese aspecto. Pero. Teniendo en cuenta que para empezar creo que aún no conozco a Nemesis y está aquí. Me parecería muy raro que justo cuadre que no conozco a uno de cada. O sea que... 5% de probabilidad de esquivar. O sea, mejora más sería 8%. Y esto es crítico. Voy a llevar ahora mismo esto, me parece. Los buenos horas con la esquiva. Que además me traen las sombrías. Supongo que voy a llevar lo mismo. Aunque desde luego ahora me jodieron bastante. Me jodió más de lo que pensaba. El traer muchos de sus amigos. O sea que... Los amigos tienen más vida. Todas las trampas y el mamá. Y fligen más 400% de... Se me da demasiado mal eso. O sea que todos los amigos tienen... Que anula el primer daño que reciben. Bueno, oye. Tener que darle un golpe más a cada enemigo. Creo que tampoco es lo peor del mundo. Tienen menos opciones cuando se ofrecen bendiciones. Creo que vamos a ir con el control de daños. ¿Por qué no? Sí, le daremos un poco de mediría. Sí. Pizza time. Me encontraste, Artemis. Creo que voy a ir más con... A darle regalitos a la tenía. Aunque a mí se me cago bien también. Y me has estado cazando limañas... Cerca de la superficie últimamente. No creo. Es como cazarte. No puedo. Es como cazarte, la verdad. Seguro que ha sido emocionante. Hoy no puedo. ¿Qué se le va a hacer? Hay días que... Que puedo acertar hasta el final del directo. Pero hoy ya al minuto 20 me estaba fallando la garganta. O sea que tengo que acertar... Que hoy no se puede intentar poner vocecitas agudas. Bueno, en concreto la que pongo para personajes femeninos. Porque la verdad es que la Bedusa no tuve ningún problema. Y es aún más aguda. No lo entiendo. No entiendo mi garganta. No entiendo mi voz. Que practique sorte así. Debería. Cuando tu habitación está a 28 grados con muchísimos metodos. Te hace desear que Odín no hubiera destruido a los gigantes de hielo. Toca especial más fuerte. Toca celulada inflige 50% más de daño. Torrojadizo. Buscar enemigos con 10% de probabilidad de crítico. El especial era el gancho, ¿no? Que creo que no lo uso nunca. Mira. Repar fulgores por no buenas voces. Y con razón. Merecidísimo. ¡Mira el primer vídeo de Moki! ¿Te refieres a que en aquel entonces el señor pelo no sabía poner bien la voz de Moki voz? Porque podría ser. ¡Ja! ¡Ea! A ver, desde luego, si señor pelo no pusiese bien la voz de Moki al principio, eso es como que daría esperanza. Porque, como madre mía, el mayor héroe entre héroes no hacía bien su trabajo. Se, tuvo que practicar. Ya, y yo más o menos, practico dentro del hecho de que sigo intentándolo en vez de haberme rendido ante tantos fracasos. ¡Ja! 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 Pues ojo, igual el especial sí que me mola, ¿eh? El especial se vuelve un golpe cargado que hace al menos 50 de daño. Después de usar tu especial inflige 90% alrededor donde aterrices. Y... Esto está muy bien. Pero la verdad es que el terremoto... ¡Ojo! ¿Cuánta área tiene? Bastante. Bastante área. Vamos a por la llavecita. Y mira ahora. ¡Mirar ahora! Pues igual me habría rentado pillar la mejor área especial porque, madre mía. Es que no sabía que daba doble golpe, la verdad. ¡Ea! ¿Qué toca ahora? Ah... Dineritos para el caronte, me parece. Ojalá conocerse un actor de doblaje para poder pedirle consejos. Sí, ¿verdad? A ver... La verdad es que sí le podría preguntar a ver si tiene algún truquito para super noob. Que tampoco es que aspire a llegar a ser profesional, pero que... Le gustaría saber un poco lo básico. ¡Ja! 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 Pues ojo, ¿eh? Abrir con un ataque en carrera y entonces hacer el especial me parece un buen combo. Sobre todo ahora que tienen escuditos. En este intento desde luego me ha ido bien. No se puede decir que no. Vale. Cuidadito con los World Master. No sé por qué les hace daño a mi terremoto, pero no seré yo quien se queje. Vale. Apago en la acusación. Shard mi ankle. Ok. Mmm... Pero yo tengo suficiente para caronte. Pero lo de Ares mola un montón. Pero Tengo suficiente para... Macarronte. Creo que voy a ir con caronte. No, ¿por qué? ¿Y si tiene Festop? Mejor por horno. La putada es que mientras tienen escudo no les puedo ir cortando con los golpes normales. Lo bueno es que una vez les quito el escudo, los puños están rotísimos. Les hago ahí unas horas muy intensas. A ver, yo tengo menos de 20 o sea, combinamos creo que queda una temperatura perfecta. No, mi temperatura ideal es menor a 10 grados. Cualquier cosa por encima de eso molesta. Para mi soy muy frio. Me parece que ahora me van a cortarle el pito. Pues si, podría. Sobre todo para calentar la garganta y tal, a mi es que me saben hablar. Puto. Pero Caronte, la mimiditos. Ya, pero hay que tener unos buenos dineros para el Caronte si no. Hazte VTuber y ponte avatar de Folgore. Mentiría si dijese que no lo he pensado. Hazte saber que admiro mucho a tu padre. Su logubre obra me permite continuar con la mía. Espero que algún día logreis solventar vuestra disputa. Me ha dicho puto. La especial inflige condena a los enemigos. Tu llamamiento se transforma en un vórtice cercenador indemne durante 1,2 segundos. Y tras aniquilar a un enemigo tu siguiente ataque estándar. Uh, especial inflige más daño. Bueno, pues voy a querer el maleficio del dolor. Para hacer ahí... ¡Uuuh! A los Ares. ¿El terremoto? También inflige condena, porque en ese caso... ¡Wow! ¡Ope! 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 Es el Tiro de la Roca, otra vez. Si. ¡Hola, señor! ¡Hola, príncipe! He escuchado que te mostraste a la curie, sister. ¡Hola, príncipe! Dicen que has puesto a caldo a esa erinia, ¿es cierto? ¿Os explicaría por qué me ha dejado a mi bola para variar? Es gracioso porque tiene una pelota de piedra gigante. No estaré fuera de la circulación mucho tiempo. Será mejor que te encuentres arrastrando esa roca, aunque al menos has descansado un poco. ¡Hasta más ver, Sisypho! No me vendría mal ahora mismo. Pero... ¡Dámonos dineros para el calonte, venga! ¡Madre mía, 108! Va a estar contentísima la Mimibitos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver... Vale... 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 Nice. ¿Y ahora? ¡Au! Capullo. Te merecías esa muerte a mis manos. Te compras el karonte en físico. Ya ves. Puta armadura. Puta armadura he dicho. No la que decidí yo que tuviesen, sino la normal del juego, la amarilla. Bien. Que, por cierto, la amarilla es como que es súper inútil contra el rifle, ¿no? Me da a mí la sensación. A ver. O sea, teniendo en cuenta que con cada golpe les doy como mil millones de disparos. ¡Ah! ¡Bien! Para mí. ¿Me vas a hablar de un enemigo? Sí. ¡El estrujador! Que para nada está inspirado en Masterhand, porque no hay ningún videojuego en la historia que tenga su propio Masterhand. O sea, Masterhand. ¡Wallmaster! Que Masterhand y Crazyhand también son un poquito Wallmaster, pero eso. Toma, 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 toma y toma. Vea. A ver. Voy a por Agüita. Que vaya bien la agüitación, imagínate. Se llevaron lo peor de Zelda a los Wallmaster. Sí. Putos Wallmaster. Como ya está. ¿Para qué... Para qué andar sufriendo... Los escuditos y los puedo hacer un E con el cristal. Te daría un regalo de Metal, que eres la mamá de mi mamá y eso te hace importante para mí. Pero... Quiero reservarlo para Karonte. Al fin aparece el hijo pródigo de mi hermanastro. Yo también perdí a una hija, Zagreo. Fui muy estúpida con ella desde el principio. Su padre era un granjero humilde que me adoraba. También desapareció, claro, y ahora solo queda el frío. Supongo que no te refieres a la misma hija de la que hablaba yo antes. Porque su padre no era granjero alguno. Hombre, en algún momento se habrá hecho pasar por un granjero, sin duda, conociéndolo, pero... Me es más importante darle dinero a la Mimi que regalarle algo a tu abuela. Ahí está. Abuela barra tía. Súper raso el hacer siempre. Karonte es más importante que todos, al fin y al cabo es tu camello. O sea, ¿os dais cuenta? De las relaciones que podría haber mejorado con Ertug. O empezado, al menos. A Hypnos no le he regalado nada. A mi falsa madre tampoco. Ni a Meguera, o sea, de... Del propio inframundo. O sea, de la zona de Casita. Solo le he hecho un regalo a Hades. Y ya está, porque le hago todo. O sea, bueno, claro, a... A Killer también le he hecho un par de regalos. Pero como no es un dios tónico, pues no será aquí. Pero eso, de los dios tónicos, solo le he hecho un regalo a Hades. Y cinco a Karonte. Arecto. Cada una de las hermanas erinias atormenta eternamente a quienes cometen un determinado delito moral. Arecto se encarga de la gran mayoría. Aquellos quienes durante días mortales han cometido actos ilícitos, dejándose llevar por la impulsividad de sus pasiones. Sí, las erinias creo que recordar que eran espíritus de la venganza, ¿no? ¿La primera vez? O sea, cuando... ¡Perdadlo los pies miserables! Cuando vi que... Que Meguera era... Meguera y no Megara, y era una de las erinias. No recordaba que... O sea, recordaba que erinias era... Otro... Otro nombre para... Para unas que sí conocía. Porque erinias me sonaba menos. Lo curioso es que ahora no recuerdo el nombre por el que conocía antes a la... A la de la venganza, porque eso, tienen dos nombres. Y... Y el caso es que... Pensé que a lo mejor eran... Eran las hermanas del... Del Dertino, Ártar. Ah, ahí. ¿Qué hora que lo pienso? ¿En la mitología nórdica hay? Sí, en la griega también. No es cosa de que en la película de Hércules mezclase mitologías, ¿no? Creo que también... Las furias, eso. Las furias... Y... Pues eso, que como no me sé el nombre de ninguna... No me sabía el nombre de ninguna de las furias. Ni de ninguna de las hermanas del Dertino. Pensé que... Que las herinias serían las del Dertino, pero no. Son las furias. Ah, bueno, claro. Para mejorar el daño de la condena. Mejorar el daño del rayo láser. O... Mejorar el daño del acelerado. ¿Rayo láser o condena? Creo que condena. Creo que ha sido una mala decisión. Eso me interesa. Hay un montón de tríos de mujeres en la mitología griega. Seguro que me guiarás full sundeles y le harás regalos. Totalmente. Los dioses tenían relaciones raras. Y tanto. Y tanto que las tenían. A ver, lo primero de todo. Oye, Caronte, tío. Supongo que no has tenido tiempo de valorar mi propuesta. Ya sabes, llevarme a la superficie. Como no te pilla de hermano. No te pilla de hermano. Las furias barrerines son de God of War Ascension y las del destino de God of War. Es verdad, salían las hermanas del destino en God of War. O sea, que no tenía que haber dudado en ningún momento de si salían de verdad... Las furias, las menévolas, las parcas, las gorgonas. Pues no sabía que en la ascension salían las furias. Mulo. Que majo, Caronte. Caronte no puede salir de su propia crista como para sacarte de ti. Exactamente. Es que también. Qué cosa tiene Zagri. Yo también me alegro de tenerte como amigo, Caronte. El placer es mío. Bien. Oh. Ya el siguiente está bloqueado, ¿eh? O sea, que tiene pinta de ser el último. A ver. Gracias, colega. Anda, hola, primo. Qué curioso es que nos encontramos aquí. Quiero decir, entre las mercancías de mi socio profesional. Debe ser un error muy iterativo. Mantén tu toque roja y está por ahí para adaptar. Te lo haga espacial más rápido. Puedo un acelerón. Te lo hago brevemente robusto y te mueves un 100% más rápido. Me gusta. Le falta un 0 con un segundo para ser realmente cómodo de usar. Pero ahorita va bastante bien. Y tú... Creo que voy a preferir esto. Mola los puños en blan rayo, la verdad. En general creo que los puños molan con cualquier mejora. Bueno, venga, Caronte. Te dejo. A darle una paliza a la herinia. Cómo me flipa este juego, de verdad. Qué ganar de pasármelo para... Para poder... Dios mío. Asesino. Ok. Eh, tú tienes que ser una de las hermanas de Meg. Encantado de conocerte por fin. Me llamo Zagreo. No, asesino. De verdad que no. Creo que esta esta un poco... Mal de la pinza. No se tiene... No parece muy dadal el diálogo, eso es de lobo. Nuestra muerte es lo que... Lo que puede yacer eternamente y con el paso de los extraños seones. Incluso... La muerte puede morir. Esto, verás, he hecho cosas que quizá no sean estupendas, pero estoy total y completamente convencido de que no he asesinado a nadie. No cuenta como asesinos sin matarlo que ya está muerto, exactamente. ¿Dónde se mete la señora? Ahí está. Desde luego los puños sin ninguna mejora de rango no son lo mejor para enfrentarse a una Erinian y a un boss en general. ¿Qué está? ¡Oh! Ah, vale. ¿Va a ser mi primera muerte contra una Erinia desde el tutorial del juego? Es posible, ¿no? ¡Yep! ¡Muerte! Va achicando el campo de combate, era muy perro. Y me va a matar una segunda vez, por cierto. Sí, ahí estoy muerto. Esa es una forma de volver a la Erinia desde el momento. No encontré el desplazamiento. Debería de empezar. A pillar vida antes del primer post, la verdad. Seguirra, el auto ya estaba volcado cuando nosotros llegamos y en cuanto a su abuela me dijo muchas no serías. Dentro de los inmortales, Erinia, la conocida como Tisífona quizá sea la responsable de la temible reputación que comparten las hermanas, tanto en la superficie de la tierra como aquí debajo. Ok. Tiene sentido. Parece un poco zumbada. Para mí. Parece que la FURI ha fallado a hacer su trabajo. Vamos a seguir. A ver. Nada que me interese por aquí. No. Bueno, mierda. Sinceramente. Siguiente. Esta rank creo que tampoco me va a ir muy bien. No sé por qué me he puesto los puños, la verdad. O sea, sí, porque me molaba el tema del 5% de probabilidad de que va, pero creo que hasta que no convierta ese 5% en un número bastante más alto, no me renta. No, no sé por qué me he puesto la que me ha puesto la fuerza. No, no, no. No, no. No. No, no. El problema es cuando hay más de uno o sí que tienen el puto. Para mí la sombrita. Néctar o sombra. Guapos los del chat. Cierto eso. Este chat es llenito de personas guapas. Pero bueno, pero... Capullos con los saltitos. Vale, y ahora quedarías tú. Me estás cayendo mal, eh. Para mí. Artemisa de meter. Venga. No, eres hermoso. Bien. Ahora, 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 ahora. Ah, es verdad que ahora tengo una caña a pescar. Toma. Ha acabado muy pronto. No sé, ha hecho un plop hacia abajo. Asomía que eso era que estaba allá. A ver, Demeter es mi abuelita. Pero... Artemisa es una de mis waifus en este juego. O sea que... Creo que voy a preferir a Artemisa, lo siento. A ver... Toda que estando resulta más fuerte que el desperdimiento de crítico. Transarto como juro... Ah, bueno, eso... vale. Cierro las flechitas. Y un 2% de probabilidad de crítico. Así en general. Mmm... Creo que las flechitas me parecen bastante chulas. Si tampoco te interesa mi generosidad, joven zagreo, tendrás mi ira. Ay, la voz de abuelita. La cual en realidad es bastante conveniente, porque esa puedo hacerla siempre. Oh, 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 vale. Claro que horror. Olvidaba que pasaba eso cuando... Eh, coño. Me caí en la labita. Ahí. Au. Ahí estás. Vaya, hombre. No podía haberse quedado la cosa en los botellitas. Ay, muchas gracias por venir, de verdad. Ya me temía que fuese a tener que esperar a que se fuese el humo, pero no. Toma. Toma. Ah, es verdad. Si tengo los super rayos láser, me cago en todo. Pero precisamente me los he dado a meter, por cierto. Soy muy capaz de hacerte la vida muy difícil, ¿te das cuenta ahora, joven zagreo? Si, 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 si. La verdad es que si. Moda, 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 moda. Vale, se me ha pasado la brochera ya. Maravilloso. Demeter es la diosa del Pepe. Yep. Siis. Ah, tras sufrir daño, ir a nivel de flieger karcha. No quiero. Ah, tu vuelo te da un regalo y tu lo olvidas. Si. Estas los efectos de curación son más potentes y me he rotado a 26 ahora. No te diría que no, el Tandral karches como el Tand. El Tandral más fuerte inflige karcha. Hmmmm. 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 Hombre. ¿Me puedo venir bien contraposas y eso? Aguapado, ¿cómo estás? Bonitísimo. Voy a pillar el ataque gélido. Ya lo siento por Zeus, pero el ataque gélido parece bastante chachi. Hmmmm. Hmmmm. Creo que por ahora paso. Uy, más de Artemisa. Jejeje. Me acaba de pasar con Untercryptas. Toma ya. En este juego estaba yo ligando con Karoctel Tiendas. Tuca otro trayecto a bordo de la Barcaza de la Muerte. Eso parece. Venga. Que puedo con ello. Perras. Igual no puedo con ello, pero ya se verá. Por ahora voy de boquilla. Ya luego a lo mejor resulta que puedo... Que mis manos pueden cumplir los cheques que firma mi boca. Au. Pues igual no. Igual soy un poco manco. Ok. Ha hecho un ataque kamikaze, pero porque por láctima no ha kamikazeado bien. Y ha seguido vivo. ... Ah, vale. Hea. He dejado hacer inmune a la gente. Hea. 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 Tu mueres. Evito eso. Gracias a Dios. Solo es un regalo, ¿vale? Un momento, es la primera vez que le doy un regalo a Artemisa, ¿en serio? Pues sí, pues lo es. Pues qué feo eso, ¿no? La señorita tenía como va, van dos. Para Florita ninguno, pues hay dos por algún motivo. Zeus ninguno... Qué pocos regalos doy, la verdad. Bueno, y luego tenemos aquí a Karunte, con seis regalos encima. A decir de un golpe, report. Y por cierto, respondiendo a tu pregunta, estoy cenando pizza medio fría ya. Y jugando a Adder, lo cual pues mola. Que me lo dé directamente a nivel dorm, mola bastante. Le sube un montón el daño. Tiene 20% de crítico, me quita lo de... Ah, claro, me lo da el dorm porque tenía el dorm lo que me va a quitar. A ver... Aunque tener el llamamiento de... Pero lo tengo la aleación predestinada. Que siempre... Siempre viene bien, o sea que... Seguro que ahora eso no le importa. Que la aleación predestinada también es importante. A ver, hace un rato hablamos... Hablamos con él, sí. Bueno, era una conversación un poco unilateral, pero sí. Artemisa parece hermana de Moronoke. ¿Cuáles son los controles de Adder con teclado? Buena pregunta. Algún día a lo mejor... Le encuentro una respuesta. A ver... Una vez... Estaba mi hermano jugando a la play. Que para play usamos este mando porque nuestro mando de la prioridad está medio roto. Y como yo solo quería leer unas cositas de Lore. De Adder. Pues dije... Venga, voy a poner aunque sea sin el mando. Y ya que estaba... Me puse a darle de hostias a huesos. Maravilloso. Bien hecho. Me puse a darle de hostias a huesos. A ver si... A ver cómo iban los controles. Pero yo no me acuerdo para nada de cómo eran. I'm sorry. Wow, ¿qué tal por ahí, primo? ¿A qué pretendo engañar? ¿Podemos saltarnos las chacharas? No me importa. No para de terror, pero me sembro así hermanas. Te voy más rápido. Cada vez que entras a una estancia a tener dinero y mantener a tu coraje. Me voy a preferir mover más rápido. Guay. ¿Qué hagas oscuridad? Por ahora oscuridad, la verdad. Ahora mismo me renta mucho ir farmeando oscuridad. Ya va a ver nuestro stream, la verdad. Bonito hacha. Bonito siempre. Ahora es el caronte. Coño. Me queda al final disfrutarte. Tim Barton el coche. Me encanta Tim Barton el coche. Y ahora te doy. Luego estuvimos comentando los créditos. Anda. Me refiero a si eran jugables o no. Es que sinceramente como solo el tuve contra... Contra huesos. Joder macho. Pero por dios esto ha sido ya patético. Pues nada. Me toca... Me toca morirme ya del todo. Muy prematuramente. Porque por algún motivo... Me he comido como tres o cuatro golpes contra esas mierdas. A ver. Que encima ahora que sí que quiero vida. Desesperadamente no me sale vida nunca. Ay mira vida. Ay pero caronte. Igual caronte me cura. Suele tener cosas para curarse. Vamos a confiar en caronte. O sea que eso. No sé si eran cómodos para gameplay real. Porque como no llegué a usar en gameplay real. Voy a preferir esto la verdad ahora mismo. Hostia que son solo 20. Que me renta más esto. Bueno puedo pillar las dos cosas. Venga. Hola caronte. Un chupito de Aguastigia. Un chupito de Aguastigia. Estaría bien la verdad un chupito de Aguastigia. Pero... A ver. No es como si fuese a encontrar suficiente dinero para los Artemis aquí. Pero oye. Un poco de dinero estaría bien. Venga. A que me mate la Hidra de Lerna. Porque sinceramente con Lord Wanted y con una sola resurrección no creo que pueda. Veo que has vuelto a cambiar de estilo Hidra Calaverica. Ajá. Vale. Esta tira fuego. Pues mira. La verdad es que ralentizarla... Me viene bastante chachi. Au. A ver. Esta... Es la Hidra que tira fuego. Por lo que veo. Que por cierto tengo esto. Que no lo estoy usando nunca. A ver... Ahora toma, toma y toma. Bueno . Ya está. Pues ya le he quitado... ...ahí en un momento... ...la segunda fase... Igual sí que llevo algunas cositas ahí medio OP, eh. Con la tontería. Vale... Ahí la rica ralentización. También he tenido además suerte de que me haya salido la hidra que tira fuego porque al menos las dos primeras fases son muy fáciles al parecer. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uff! Carante siempre tiene una comida rápida. ¿Estás seguro? Porque a mí me parece que alguna vez he visto que no tenía. Pero igual es solo porque no la he estado buscando y entonces no me llamaba la atención. Pues no sé cómo he podido jugarle encima sin gastar resolución, la verdad. ¡Ah! 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 Y sí, he derrotado tu vida, ¿no? Tampoco es que tuviese dinero, la verdad. Venga, al Elysio. Otra vez. Y a morir en él. Otra vez. No, pero eso. Coño, si antes no moría en el Elysio. Antes de haber morido donde los... ¿Fámonos eran? No me acuerdo. ¡Uy! ¡Efertito! ¡Efertito! Estos puños hablarán por mí. ¡Yep! Cabrón. Y todo por hacer el tonto y utilizar ataques que no son los que tendría que haber estado utilizando. Lo cual claramente no ha sido culpa mía. Vale. Ay, qué bien. La cosa en área no se cargan a las mariposas. ¡Uff! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Uff! Vale. A ver, Festo. ¿Qué malo? ¿Está gastando? Tiene más Ranguy. Hace 10% más de... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Creo que esto no me interesa mucho lo mismo. Creo que has dicho la patada saltante, teniendo en cuenta que el aumento que tengo de daño del respeto de la fiancaba es porcentual. Tengo mucha curiosidad por comer la patada voladora, la verdad. Épica es un rato. Igual debería haber elegido algo más funcional, pero épica es un rato. Vamos a por dinerito para el caronte. Vale, resulta que hago un avance. Me ha omitido la información de que la patada hace también un DASA. Afortunadamente, gracias a mi primo Hermes, un corro que me las pelo y viceversa. Con lo cual no me suponéis ningún problema, teniendo en cuenta que vuestra técnica de combate es ser kamikaze. Como, bueno, pues eso. Pues ahí, Artai. Ah, ah, ah. Oh, mierda. Vale. venga, necesito cargarme a ese bicho a poder ser sin arriesgarme mucho como odio las volas de mariposas son lo puto peor ea uff 100 monados para el caronte aquí hay vida supongo que vale, cancelador de carros ignios saca el amigo de tipo carros ignios me parezca durante la próxima mira, no está mal pero creo que voy a preferir el ojo de la mía realmente podría pillar ambas cosas, pero ya sabéis vida, necesito vida esto es por no elegir lo de que no aparezcáis, ¿verdad? toma es que en realidad con la cosa esta de Hermel no me supone ningún problema o sea, de por sí solo andando, en realidad creo que soy más rápido ya pero es que encima si me veo en un apuro me basta con hacer ahora supongo que aparecerán amigos de verdad pues por ahora no si es solo esto la zona me parece bastante bien ah, venga ya por ahora que estaba diciendo que me parecía bien que solo hubiese enemigo ardero wow lo reconozco la patada mola un huevo ah, vale bien vida dime que esto es más vida me vale pero habría preferido la vida pero habría preferido la vida bien 86 monedos ojalá hubiese sido 86 de vida pero me tendrán que valer los 86 monedos ¡eh! caronte no siempre tiene comida rápida no siempre tiene comida rápida no lo has dado en un lugar, amigo mejora el rasito láser a ver qué tiene artemisa para mí incluso en tu mundo parece que la calidad de la cintura no viene rara, parece que incluso en el tremendo los útiles de caza que ahora ya no son baratos ok mmm maravilloso imagino que mi patrono y la señora artemisa comparten cierto rasgor como la suele daría el compromiso con el trabajo ojalá mi señoradas comprendiera que pueda abrirle el corazón a alguien como artemisa en lugar de guardarle el mismo rencor pero claro, los demás divinidades del olimpo sí, aún me quedan conversaciones con caruntito me llevo a esto, venga total, seguramente no llegue a mi por la siguiente mmm una bendición de Demeter o nueva mejora creo que nueva bendición de Demeter pero es que si es de las difíciles puede ser la bolita de mariposa que genera mil millones de ojos de los otros yo también me alegro sagreo, colega mmm más daño para el llamamiento por mí me parece bastante chachi la verdad venga, sí que el llamamiento de artemisa está bastante otro mejora de ares o que ares ya le dije que no, una mejora de hecho creo que prefiero el dinero de carante cat preciosísima como artar guapa que tal everything la muerte acecha creías que podías darme esquinazo, ¿verdad? zanatos sabía que era cuestión de tiempo antes de que mi padre te enviara a hacerle el trabajo sucio zagreo de verdad es que es por eso por lo que crees que estoy aquí a ver a cuantos de a ver cuantos de estos campeones excesos puedes devolver al infierno a no ser que prefieras que yo te devuelva a casa me ha vuelto y me voy a cenar hola de vuelta guirado agua padre aquí vienen las fuerzas de tu padre competición de matar mola te voy ganando vale te gané ya está zancado me voy a darme un momento que voy a suponer que esto me ha hablado de ti o aún vale supongo que tengo que volver a hablar contigo mataste más que yo eh nice te marchaste sin despedirte siquiera supongo que sabías que te encontraría tarde o temprano ¿no? como nadie escapa a la muerte me marché cuando fue necesario albergaba la esperanza de que entendieras que tengo que hacer esto jamás te había visto tan motivado bueno si no lo dices tú lo digo yo con los dioses te creo parece que le gustan los chistes tontos a mi medio hermano creo o sea hermanastro no medio hermano no es lo mismo pocas divinidades traspasan la frontera que divide el reino exterior donde habitan los vivos y este otro donde moran los muertos Thanatos encarnación de la muerte se encuentra entre quienes posenta la autoridad y poder que majo me ha caído bien la verdad esto me ha ido pillando el cable del mando y no debería pero no sé exactamente como lo está pillando la rueda y no quiero arriesgarme a moverla hacia el lado y pillarlo más realmente el rasho laser es sobre todo para para bosser la verdad si tenía lo de que me puedan saltar vidita los enemigos que me encargo vale joder joder puto orber de mariposas porque no podían ser arañas Thanatos es hijo de Nict hermano de himnos con mucho creo que es un primo lejano pero la cosa es que Nict es prácticamente o sea en este juego en la mitología real creo que no pero en este juego es prácticamente mi madrastra porque Zagreo se crió pensando que era que era su madre no sé si a de Sinict de verdad estarán juntos en este juego serán parejita pero desde luego es básicamente mi madrastra o madre adoptiva no sé cómo refirirme a ella pero si en este caso Thanatos e himnos son son básicamente mis hermanos tengo bastante dinero o sea que voy a ir a esto y aquí sí sintiéndolo mucho Ares me cae muy bien pero voy a elegir a mi abuela barratía bueno estallido novado lanzar torrojatizo y ahora son amigos que te rodean y causas escarcha bueno todos los amigos estén afectados por escarcha son 10% de la entidad se deterioran aplicar día de acumulación escasa provoca una explosión removiendo el efecto creo que voy a preferir esto porque lo usaré en más y no pone que me quite el rayo láser o sea que no provocarás mi ira con un insulto tan mezquino como esto ¿sabes? sea como sea debes pagar un precio mal si dijo mal si no ahora está cabreado sí él ha dicho que no pero en el fondo creo que sí toma ay coño no quería pasar por ahí pero bueno lo hice cuidadito con el ojo ese se ha quedado como fuera el mapa y no puedo hacer de la helo es cosa mía vale ahora sí uff a ver vale ya estaría ojalá en vez de ahora se eligiese la Kratos sí verdad creo que por ahora estamos en paz pero no vuelvas a poner mi paciencia a prueba tanta especie de conjura hacen más daño coño desafío mortal tiene más daño durante el enfrentamiento o sea sufrir daño dejar condena a los amigos que te rodean esto que encima también es la selección predestinada vale porque con cada uno de los ataques tengo bendición de alguien diferente no espera tanto esto como esto se han de meter claro entonces nada además serían los ataques básicos porque esto también cuenta como ataque y además también tengo el llamamiento creo que me interesa la verdad supone quedarme sin pasar por la tienda de Karunte ahora pero es que es joder eso es una resurrección me parece bastante lógico elegirla esta es la sala de descanso en cuyo caso donde está mi chupito de vida parece que en ningún sitio y es solo que si antes del boss eliges la sala que no es la tienda de Karunte es una zona de descanso Olympus acepto el mensaje no me interesa el cortice de cercenador ahora mismo la verdad pues venga frenesí de sangre también me parece chachi lo voy a usar ahora seguro teniendo en cuenta que no usarlo supondría hacer un perfecto en el momento o sea que así estaba pillado Asterion tipo que no es Asterion el demonio vuelve arrastrándose una vez más ha traído como una simple polilla por la llama de la rectitud no no la llama la rectitud no por favor has terminado pues vamos que vengo desde muy lejos has oído eso Asterion nuestro visitante demoníaco suplica piedad sin duda pretende que bajemos la guardia amigo mío acabemos juntos con él y que la gloria de lo impo nos guíe que sí si el desafío a la muerte me lo iba a llevar 100% seguro al fin y al cabo ah no poder golpear lo que no poder ver hijo de perra vale igual ahí has podido verme vaya vaya hombre señor minotauro parece parece que su velocidad flaquea un poco ¿no? me encanta me encanta poder ser más rápido que el minotauro la verdad, es muy guay. O sea que el Minotauro en su ataque carga, obviamente. Más rápido que el Minotauro no es difícil, se ve así. Vale. Otro desafío a la muerte. Y ahora en principio el Minotauro no debería ser tanto problema. A ver, la cosa es que el Tarrant no me la paso ni de coña porque no me voy a cargar a Hades sin ninguna resurrección, pero... Toma. Vale. ¡Ja! ¡Ja! Pues está guay la patada, eh. El tema de... de dashear hacia el enemigo al hacerla es bastante útil. ¡Ea! ¡Héroes derrotados! Así aprenderá. Un chupito más de Ambrosia y pa'lante. Y pa'lante. Me obligas a enviar a Cerver otra vez. Sí. Ojalá tuviese para eso. Empezar tu enfrentamiento con tu verrabina ya me quedo por tiempo. No. Puedo conseguirlo otra vez. Sí. Sí. Si tú tienes esa confianza me parece maravilloso. Zagreo. Yo no la tengo. Ah, sí, creo que esa estancia siempre está aquí. Mira otro de esto. Me estaría arriesgando a perder la patada. Y no sé si algo más ahora mismo. La patada y el terremoto. Es que me interesan mucho los dos. Yo lo siento. Pero a ver, también sí que no voy a por esto. Estos dos son mis dos primeros objetivos. Dependiendo de cuánto dinero consiga podría tener otro. Pero ahora mismo voy a por esto y esto. Vale. Hola, bonito. No puedo hablar con él. ¿A por qué voy primero? Creo que voy primero por la mejora. Venga, ¿por qué no? Ojalá que todos los enemigos sean Ertos, la verdad. Que son bastante mierda, ¿eh? Y no meten veneno. Vaya, hombre. Ertos sí meten veneno. Nois. Por ahora estoy haciendo un flawless victory. Vale, hombre. Vale. Perfecto. Joder. Eso no puede ser que me iba a nadar, sinceramente. Bien. A veces se me olvida que cuando no tienen barrera puedo spamear puñetazos con los horas. Espamear puñetazos con los que no tienen barrera, eso hace que no puedan moverse. De hecho, medio puedo spamear esto también, eh. También os digo. La patadita. Sí. Bastante spameable. Bastante más de lo que pensaba. No te mueras ahora, por favor. Ah, me morí. A pesar de que se lo pedí, por favor. Vaya. Igual es usted un poco maleducado, ¿no, señor Zagreo? Pues hasta aquí la RAM, parece. Hasta aquí el directo, de hecho, porque son dos RAMs por directo. Por puro timing. Uh, hola, ¿tá noto? Bueno, vale, parece que voy a escuchar una conversación. ¿En serio, Hypnose? Es la peor idea que he oído en mi vida. ¿Entiendes lo descabellada que es? Ay, me morí. Sí. Solo digo que si tú, no sé, hicieras que todos los portales pudiesen a la vez, te arrabias un montonazo de viajes y pasaríamos más tiempo juntos, ¿eh? No sé por qué me molesto contigo. Vuelve al trabajo y déjame trabajar a mí también. Ah. Inútil. Inútil. ¡Eh! Uh. ¿Dónde está mi colega y maestro? Como a tu enconada rivalidad con el más grande rey de Atenas. Tus batallas contra él y su amigo el Minotauro serán el tema más candente del inframonto. Reconócelo, padre. Teseo ser el único héroe que ha sido capaz de reclutar en mi contra. Se le llena la boca diciendo que es el campeón. ¿Acaso Heracles estaba demasiado ocupado? Ni menciones a Heracles. Estos héroes son célebres por sus gestas, no por su carácter. Tienes suerte de ser el predirecto de mi hermano o iría directo al Tártaro, que es el lugar que le corresponde. El concepto mortal de lo que constituye un héroe resulta absurdo. Ok, Erebotanatos, el mismo. Los amigos que son cabezas de Medusa te han referido a Condusa, pues buena pregunta. Mira la I.Qué cute. Nick te habrá ido a otro sitio, ¿sí? ¿Puedo ayudarte a buscar a tu mosa? Hace mucho que perdí a tu mosa, amigo mío, pero me gracias por preguntar. Imagino que seguirá por ahí, por recorrir esta tierra de punta a punta en su bosque y acabé encontrándola. Pero de eso hace una eternidad. Espera, ¿la encontraste? ¿Y qué pasó? Ocurrió cuando no estaba vivo, ¿comprendes? Y como tu padre no permite que nadie abandone este reino, también me quedé atrapado aquí. No lo he visto desde entonces y ya no me apetece viajar. Vaya, cuánto lo lamento. Gracias por contármelo, espero que puedas volver a verla algún día. Bueno, eso implica que se muera, pero... Eh, por otra parte... Te agradezco el interés, amigo mío, pero te pido que no te preocupes por nosotros. Ya estamos muertos, no pasa nada. A ver... ¿Qué me traes el nuevito? Ser más sombría, reforma de inframundo, ser sombría de tus armas te da también más 20% de gemitas. El problema es que no lo suelo pillar gemas aquí en general, o sea que... La verdad, los diamantes eran para esto. Recoger recompensas de gemas te da también 20 cosos de caronte. Recoger eso también te da más un nivel aleatorio de una habilidad, lo cual, guau. Esto te da... Ado autoritario, una oportunidad alterada aleatoriamente, recompensas para la siguiente cámara. Recoger la oscuridad te da más 5 de vida, que parece bastante bien. Esto me vendría guay. Conseguir gemas a un escalo de ejército de inframundo porque... Están bien las gemas, pero a la vez me suele parecer un desperdicio ir a por ellas porque todo lo demás me gusta más. O sea que... De hecho, esto me vendría muy bien. Conseguir con una práctica lista de bendiciones para cada dios del limpo. Anda. Es que todo esto está muy bien. Pero... Prefiero... Prefiero cosas para los runs en sí, o la oscuridad, o todo eso. Arreglo doméstico limpia los montones de pelo de Cerbero. Es para las estéticas que subsanan ciertos deterioros de la morada de Hades. Reparo los antiestéticos arañados de Cerbero. Maravilloso. Me gusta que los dos arreglos sean... Limpiar cosas de Cerbero. Realmente tampoco hay tanto pelo ni tantos arañados, eh. También te digo. Hay que raro se me hace no echar a correr ahora cuando... Bueno, sí. Todo esto es pelo de Cerbero, ¿no? Y por aquí también arañé. Vale. Vale, sí. No sé. Asumía que soltarían en su rinconcito, pero... ¿Al Cerbero le darán miedo a las aspiratoras con casi total seguridad? Sí. Un diamante por una sangre de titán. No me interesa, la verdad. No me interesa. A ver... Esto, Dosa... Resulta que puede que deje de venir tanto, pero no te molestes en recoger mis aposentos, que no me quedaré mucho. ¡Claro! Pero échale un ojo de vez en cuando, por si cambias de opinión. ¡Adiós! Hostia, esta vez no he podido poner tampoco la de tu, ¿sabes? Eso ya es grave. Porque normalmente no me cuesta una puta mierda. ¿Cómo me duelen los pies? ¡Pero si yo no tengo pies! Maravilloso. ¿Por qué tiene garras si es un perro? Ah, no sé. Los perros tienen unas uñas bastante tochas. O sea que... Cháver. Vamos a poner... Un par de estos y uno de Artor. Que me parece bastante chachi. A ver cuando... Consigo los 20 llaves para terminar de bloquearlo todo. Y... Por último. Por ultimísimo. Por hoy. Cuando decida cargar esto. Que ha hecho la ley. ¡Ay! ¡Me muero! Nos tocaría... Mejorar. No me apetece nada utilizar eso, la verdad. Vamos a ponernos... Más crítico. Esto tiene pinta de que irlo mejorando va a ser la polla, ¿eh? Que es para Attacker Standard. Pero es que Attacker Standard es... Bueno, espero que... Para el acelerado también cuenten. Porque si... Solo es para irte, la verdad es que es una mierda. Supongo que si en la primera run... Veo que no me salen con el... Con el acelerado. Tendré que... Joderme a aceptar. Bueno, de hecho lo puedo comprobar con huesos ahora que lo pienso. Amigo, gracias otra vez por esa botella de Nectar. Me ha sentado maravilla. Aunque espero que no vayas por ahí dándoselo a cualquier talado que conozcas. ¿Qué pasa, huesos? ¿Te preocupa que pase algo malo por mostrar algo de generosidad de vez en cuando... Con este tipo de intercambio de regalos clandestino? No, me preocupa que estés perdiendo el tiempo. Si vas regalando eso por ahí no esperes nada a cambio. O al menos no después de la primera vez. Quiero decir que no tengas expectativas muy altas. Solo quiero mostrarle mi agradecimiento a mis amigos sin esperar nada a cambio. ¡Claro! Ahora, entonces... Porque imagino... Que contra ti también me saldrán... Esto puede ser lo de siempre, pero de... Ahí está. La siguiente bendición que encuentres el Artemisa, 10% de probabilidad de que sea insulito o mejor. Ahora, la pregunta es... Contra Wazor... ¿Pueden salir? ¿Criticor? Vale, sí. Pueden salir críticos. Entonces... Que de hecho me ha parecido que tenía un efecto diferente el crítico. O sea que... Vale, sí. Hay críticos con el acelerado también. Vale, vale, vale. Que realmente he visto ya que... Que de por sí el ataque normal hace más daño que el acelerado. Lo cual tiene sentido, por otra parte. Pero bueno. Lo dicho. Aquí lo vamos a ir dejando pues. En el siguiente directo llevaré armas que no sean ni esta ni esta. Con lo cual me irá bastante mejor. Porque sinceramente... No son malas. Pero no son buenas. Y teniendo en cuenta que yo tampoco soy bueno. Si llevo un arma que no es buena. Pues no habrá nada bueno. Y si no hay nada bueno. No es imposible pasarse una run. Nada más entonces. A ver cuando... Cuando cuerta esto como que... Que me he pasado el juego. Para poder yo por mi cuenta. Pasarlo a vosotros. No sé. Es que es un juego que como... Es la clase de juego a la que me viciaría. Si no fuese porque tengo que streamearlo. Y entonces no me puedo viciar. Nada. Muchas gracias por ver este video. Gentecita de YouTubesito. Dos horas y media. Porque es Hades. Y los directos de Hades se alargan. Porque las runs. No las puedo ir dejando cuando me dé la gana. Y nos vemos en el siguiente episodio. De lo que sea. Puede que de Hades. Si solo os gusta esta serie. Y supongo que de lo que venga mañana. Si os gusto yo. Y no los juego así mucho. Adiós.